qué tal amigos cómo están mi nombre es juan martínez soy el poblano de puebla y hoy vengo a grabarles un vídeo más vamos a cruzar el brooklyn bridge acompáñenme a ver este vídeo espero que les guste suscríbanse regálame un like y un comentario y nos vemos cruzando el brooklyn bridge vamos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dejamos la entrada del puente Y la ciudad Vamos más para adelante Miren que bonito se aprecia La ciudad de este lado Allá tenemos El otro lado El puente Ahí ya está Brooklyn Todo esto es Brooklyn Y aquí sobre el puente Muchos tomándose fotos Para el recuerdo Sobre el puente de Brooklyn Todos tomándose una foto del recuerdo Aquí un dato curioso Antes Este puente estaba lleno de estos candados Estaba lleno de candado Pero los quitaron Que era del que venían y ponían su nombre sobre el candado Y miraban la llave al agua Hoy ya casi no hay No sé ustedes si lo han notado Pero hoy 4 de julio Del 2021 Casi la mayoría anda sin tapabocas Como que si no pasara nada No hubiera pasado nada Son unos cuantos Son unos cuantos Son unos cuantos Que es 20 tapabocas Pero la mayoría ya no Aquí ya vamos llegando Casi a la otra orilla del puente Que nos está tomando Digamos unos 15 minutos 20 minutos caminando suave Cruzándolo Sí, como 20 minutos cruzándolo caminando suave Ni tan a prisa Ni tan rápido Si de casualidad Te topaste con este video Por favor Te invito a que te suscribas Es gratis Y Que me des un like Y un comentario Para seguir Siguiendo más videos Hasta arriba Tenemos la bandera De Estados Unidos Estamos llegando Casi a Brooklyn Allá está Brooklyn Todo eso que pueden Pueden observar Apreciar Es Brooklyn Todos los barcos que van ahí Ahorita vamos a ir hasta allá Donde está toda esa gente Toda esa gente Allá está quedando Manhattan Entrando Entrando A Brooklyn Aquí otra vez muchos tomándose fotos Al recuerdo Para Facebook Para Instagram Para Instagram ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! no te preocupes aquí ya están cerrando el puente como creo que van a poner los juegos artificiales ya hay policías están cerrando ya no dejan pasar gente ya llegamos a brooklyn aquí se empezó a atar a la gente no sé por qué como les decía ya no están dejando entrar gente solo están dejando salir pero ya no dejan entrar y este es y ahora nos vamos para a la orilla del agua no 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 ¡Gracias! 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 Como les decía, este lugar es famoso. Todos están tomando fotos aquí también. Ya estando aquí quiero mandarle un saludo a Moraima Torres que comparte mis videos. Muchas gracias Moraima. Y por favor compartan mis videos y suscribirse, regalarme un like y un comentario por favor. Todos tomándose la foto del recuerdo en este lugar. Tomando la foto al puente también. No sé si aquí pasa el tren. Ahí en este momento está pasando el tren. Creo que pueden escuchar el ruido. ¡Gracias! 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 Hay mucha gente aquí Tomándose fotos Niños jugando ahí a la orilla del agua Vamos a cruzar sobre estas piedras, a ver si no nos caemos Aquí en la orilla del río está un restaurante Aquí creo que casi no consumen comida Se venden comida pero lo que veo es que solo tienen bebidas La mayoría, unos cuantos están consumiendo comida Está casi aquí cerca del Brooklyn Beach que pasamos hace rato Aquí tenemos la venta Y aquí tenemos un carrusel, creo que aún no está funcionando, no sé por qué. Aquí la mayoría habla español. Cada persona que va pasando, pues estoy escuchando talán en español. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.